La República tiene un nuevo beneficio exclusivo para sus suscriptores. Ahora podrá leer The Economist, revista Child, Harvard Business Review y más de 300 libros, audiolibros y revistas digitales de actualidad en un amplio espectro de temas de interés a nivel mundial. Conozca este y otros beneficios en maslarepublica.co. Suscríbase hoy mismo en Alianza con Overdrive. La República Buenos días y bienvenidos a un nuevo ensayo de La República. Hoy nos acompaña Francisco José Lloreda Mera, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo ACP. Bienvenido Francisco y gracias por atender esta invitación desde Houston, donde asiste a Siria Week, considerado el evento de energía más importante del mundo. Muchas gracias, Narciso. Es un gusto estar con ustedes, estar aquí en el Insight de La República y con todos los que nos están viendo, escuchando y que nos van a leer. Correcto. Bueno, como dijo, mi nombre es Narciso de Lavos, auditor de Economía de La República y además hoy intervendrán en este Insight Daniela Morales y María Camila Pérez de la sección de Economía de La República. A continuación voy a leer un breve perfil del presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco José Lloreda, es abogado de la Universidad Javeriana en Bogotá, tiene un máster en Administración Pública de la Universidad de Colombia en Nueva York, también un máster en Políticas Públicas en América Latina y es doctor en Políticas de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Lloreda fue ministro de Educación, embajador de Colombia en Países Bajos, representante ante la Organización para la Previsión de Armas Químicas, interlocutor ante la Corte Penal Internacional, miembro del equipo de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia y alto consejero presidencial de Seguridad Ciudadana. También dirigió el periódico El País de Cali, fue profesor y director del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad ICESI de la misma ciudad. Como presidente ejecutivo de la ACP, Lloreda Mera lidera uno de los temios más importantes y con mayor incidencia en el desarrollo económico del país, un tema sobre el que discutiremos en este Insight. Bueno, Francisco, para entrar en materia, ¿cuál es el balance de la producción petrolera del país el año pasado? ¿Por qué ha venido cayendo y se ha creado como una especie de un cuello de botella para aumentar esa producción? Adelante, por favor. Narciso, esta industria como otras, para poder cosechar es necesario sembrar. Y lo cierto es que en los últimos siete años, por distintas circunstancias, la exploración del país se vino abajo. Siete años en los que el promedio de pozos exploratorios al año fue alrededor de 40 pozos, que es muy bajo, cuando veníamos de épocas de 131 pozos. Entonces, lo que estamos viendo de caída en producción es la factura que nos está pasando en no haber adelantado la exploratoria que el país requería durante los últimos siete años. Correcto. Es decir, con los buenos precios que hay actualmente, el barril del PREN que produce Colombia, niveles de 130 dólares a raíz del conflicto entre Ucrania, Rusia y la confusión internacional que hay a raíz de esto, ¿es posible aumentar esa producción? El incremento en la producción no es como abrir una llave de agua más o abrirla menos. Ojalá fuese así. Y no se logra de la noche a la mañana. No obstante, con el gobierno del presidente Duque y con el ministro Diego Mesa, nos hemos puesto en la tarea de analizar y identificar cada proyecto de manera individual para ver cómo podemos incrementar esa producción. porque hay una producción que no se está logrando materializar bien por situaciones o de orden público o porque había algunos retrasos en trámites, entre otros. Entonces, estamos en ese proceso. Nos pusimos desde el año pasado, esto fue a mediados del año pasado, de una reunión con el presidente Duque, en la tarea de hacer un esfuerzo. Todas las empresas, la Ecopetrol, con las privadas, con el gobierno, para ver si logramos destrabar un volumen importante de barriles, inicialmente 58 mil barriles. Esos barriles se están recuperando y vamos por unos 42 mil barriles, mal para 100 mil barriles al concluir este año, 2022. Ahora, tenemos que entender lo siguiente. Todos esos barriles, esos 100 mil barriles, si los alcanzamos, no son barriles adicionales porque parte de ellos van a reemplazar el declive natural de los campos. Es decir, barriles que se van perdiendo porque los campos tienen unas reservas finitas. Pero sí aspiramos a un incremento en producción. El año pasado terminamos como en 736 mil barriles. La verdad, pues, no fue una producción tan importante como la que tuvimos hace unos años. Las cuentas nuestras es que este año podríamos estar en alrededor de 760 mil barriles. Con el ministerio estamos mirando que podría ser mucho más, incluso llegar a 780 mil barriles. Ojalá llegásemos a los 816 mil barriles que fueron aquellos que en su momento estimamos con el gobierno del presidente Duque cuando se inició. Pero hay un compromiso, hay un esfuerzo por buscar el incremento en producción. Pero, repito, eso no, ni sea de la noche a la mañana, ni tampoco es como abrir y cerrar el grifo. ¿Cuál es el clima para las inversiones en el sector en Colombia, Francisco? Se respira como un ambiente, es decir, no solo relacionado con el tema político, sino manejo de comunidades, etc. ¿Cuál es ese clima para las inversiones del sector en este momento? Es un clima ambivalente en cuanto a que, por un lado, hay un reconocimiento del potencial que tiene Colombia en petróleo y gas. Nosotros tenemos petróleo, tenemos gas. Pero, por otro lado, a lo largo del tiempo y de los años, operar en territorio se ha vuelto muy difícil para la industria. Y no podemos negar que eso se ha traducido en un desincentivo. Pues, prueba de ello es que hoy Colombia, debemos reconocerlo siendo interesante para muchas empresas inversionistas a nivel internacional. Pues, es un interés que va acompañado de cautela. Y, por supuesto, en este momento también con visos de incertidumbre en materia política y en materia de seguridad jurídica. Precisamente para allá iba, pero primero quisiera preguntarle si es... ¿Qué tan difícil es llegar a esa meta de 800.000 barriles diarios, Francisco? Es difícil, no podemos negarlo. Pero va a depender no solo del esfuerzo de las empresas, sino también del trabajo articulado con el gobierno. Debemos, pues, tener claro que el incremento en producción, como lo dije, no sea de la noche a la mañana. Pero hay algo que es bien interesante, Narciso, y es que para este año 2022, las empresas, y me refiero a las grandes operadoras, incluida por supuesto Ecopetrol, han identificado que podríamos estar invirtiendo más de 3.300 millones de dólares en producción. Y a esto le sumaríamos una... alrededor de 1.030 millones de dólares en exploración. Estaríamos hablando de más de 4.000 millones de dólares, lo cual es un incremento del 42% en programas de inversión respecto del año pasado. Eso es muy importante. Y en materia exploratoria, esto por lo que indicaba, y es que estuvo rezagado, prácticamente paralizado durante muchísimos años, pues, es la inversión en exploración más importante desde el año 2014. Entonces, ahí hay unas señales del compromiso de las empresas para adelantar exploración y para, pues, también avanzar en materia de producción. ¿Qué es lo que esperan las empresas, si les soy franco? Poder ejecutar el programa de inversiones. Si logramos ejecutar ese programa de inversiones, sería una extraordinaria noticia. Para Colombia principalmente y, por supuesto, también para la industria. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque, infortunadamente, a través de los años nos hemos ido acostumbrando a que, por distintas razones, esos programas de inversión no se ejecutan en su totalidad. Entonces, se van aplazando proyectos, se van aplazando inversiones. Entonces, con que lográsemos ejecutar ese programa de inversiones, creo que sería un gana-gana para el país, sería muy bueno para la industria. Y, sin duda alguna, pues, nos colocaría en una situación de franca recuperación en medio, pues, de unas circunstancias cambiantes y complejas a nivel internacional y nacional. Francisco, para volver a un tema que usted mencionó y, bueno, que se está debatiendo en el país, el candidato que lidera las encuestas, Gustavo Petro, pues, tiene un discurso contra el sector. Incluso habla de que hay una dicotomía entre el petróleo y el carbón y, digamos, la producción de alimentos, etcétera. Ustedes desde el sector y desde el gremio, ¿cómo analizan esas palabras? ¿Les preocupa? Independiente de cuál sea la posición y de quién tenga estas opiniones, nosotros hemos buscado desde el punto de vista técnico informar al país sobre lo que significaría para Colombia detener la exploración en petróleo y gas y cómo esto, pues, terminaría impactando no solo al país, sino a los colombianos principalmente. Y lo resumo de la siguiente manera, y es, sin duda Colombia debe continuar haciendo y con creces un aporte importante para buscar que el cambio climático no empeore, es decir, que el incremento en la temperatura no sea significativamente mayor al que ya se está registrando, pero también debemos tener presente que Colombia, pues, contribuye con un porcentaje mínimo a la emisión de gases de efecto invernadero, el 0.0406%. Entonces, esto debemos ponerlo en la balanza a la sede, un poco el análisis costo-beneficio de cuáles son los sacrificios internos que el país debe hacer para contribuir a este propósito que es global. Dicho lo anterior, a mí me ha parecido importante señalar que el enemigo no es la industria del petróleo y gas, el enemigo es, son los gases de efecto invernadero, y si usted se puede analizar Narciso, alrededor del 94% de los gases de efecto invernadero en el planeta, pues, se originan es más por la evaporación de agua y fenómenos climáticos naturales, entonces estaríamos hablando de un 6%, y ahí entonces lo vamos decantando. Entonces, lo primero es entender que, claro que tenemos que contribuir al propósito, pero entendiendo cuál es nuestra realidad y cuál es nuestra oportunidad. Dicho lo anterior, me parece muy importante que entendamos que el aporte del sector energético a contrarrestar el cambio climático es lo que hemos conocido como transición energética, que es un instrumento fundamental, pero no es el único, y más en el caso de Colombia. En el caso de Colombia, fíjese lo siguiente, y es todo el sector energético, en su totalidad, a lo largo de toda la cadena, pues, termina contribuyendo en alrededor, un poco menos del 30% de los gases de efecto invernadero, cuando, por ejemplo, el sector agrícola, ganadero, deforestación, entre otras actividades, contribuyen al 55%. Esto lo digo no para señalar a otros sectores, sino para indicar que cada país necesita una receta distinta, y lo importante es identificar cuál es la receta inteligente que necesita Colombia. Con todo este preámbulo, que me parece importante para las respuestas que le voy a dar, debemos entender que la transición energética no se da de la noche a la mañana. La transición energética no se va a dar en 12 años. Nosotros tenemos unas reservas probadas para seis años de petróleo, y si nosotros, en Colombia, se tomase la decisión de no explorar más, eso significaría que a la vuelta de seis o siete años estaríamos perdiendo la autosuficiencia en manera energética. Se ha planteado que entonces dejemos de producir la mitad del petróleo que producimos para que reservemos, y esas reservas nos alcancen para más años, para 12 años. Eso no funciona así. Si nosotros hoy día, de 700, pongámosle 40 mil barriles diarios, dejásemos de exportar la mitad, que es un poco lo que exportamos, que en el ánimo de guardar ese petróleo para que nos alcance por más tiempo, tendría dos efectos. El primero es que Colombia dejaría de recibir alrededor de unos 13 mil millones de dólares en divisas por exportaciones, que no sé cómo podríamos compensarlo. Lo segundo es que el país dejaría de recibir la mitad de la renta petrolera que hoy día tanto recibe la nación y que también reciben las regiones a través de regalías. Lo tercero, que es muy importante, es que si uno cierra el grifo de la producción, eso no es fácil al volverlo a abrir que el mismo volumen de producción vuelva a salir. Además, cuando uno cierra un pozo petrolero, es muy factible que haya perdido ese pozo petrolero, porque eso tiene una dinámica de producción. Fíjense que con el paro nacional del año pasado, pues por bloqueos, en fin, la industria ha perdido más de 50 mil barriles de producción. Y apenas ahora, con mucho esfuerzo y con otros pozos, estamos tratando de compensar esa pérdida. Pero eso no es como cerrar el grifo y lo abre entonces en 7 o 8 años. Así no funciona. Entonces, me parece que eso debe el país analizarlo con mucho cuidado. Yo no conozco en este momento, y menos en esta conjunción actual, países que estén pensando de realmente dejar de explotar. Y aquellos que lo consideraron han cambiado de posición, han cambiado de opinión, en especial algunos países europeos, que tienen una prospectiva interesante en la materia. Y, bueno, ya usted aportó algunos elementos sobre la importancia del sector. Pero desde una óptica macroeconómica, digamos, además de la inversión extranjera, aporte de divisas, ya mencionó algo. ¿Cuál es ese aporte de la industria a la economía colombiana? Estamos hablando de una industria que aporta al año alrededor de 25 billones de pesos a las cuentas nacionales y una industria que aporta alrededor de unos 5 billones, más o menos en regalías, mal contados. Entonces, estamos hablando de 30 billones de pesos. Esto, pues, no solo es importante, sino que se vuelve aún más importante en la coyuntura en la que estamos. Recordemos que por el incremento de un dólar en el precio internacional del petróleo, si ese incremento se sostiene durante un año, eso le representa a la nación alrededor de 450 mil millones de pesos. Es decir, si el gobierno hizo cuentas fiscales con un Brent alrededor de 60 dólares el barril y el promedio terminase siendo el último año de alrededor de 100 dólares el barril, pues estamos hablando de 40 dólares por encima de lo que el gobierno había previsto. Y ahí entonces, pues, podríamos estar hablando de unos 18 billones de pesos adicionales a los que el gobierno ya tenía contabilizados. Mucho más que una reforma tributaria. Por eso, y no con un ánimo, y no que se entienda más, nosotros hemos dicho que lo que esta industria le contribuye al país, en impuestos, en regalías, en viviendos de copetrol, pues son recursos que no tiene la nación que buscar a través de reformas tributarias. Es decir, lo que esa industria le aporta al país son recursos que dejamos o podemos dejar de aportar a los colombianos a través de impuestos. Entonces, esta industria ha sido y está llamada a continuar siendo un aliado del desarrollo económico y social, y más con un país con tantas necesidades fiscales, con más de 20, 21 millones de colombianos todavía en la pobreza, con tantas inequidades, necesidades de desarrollo. Pues lo que uno, por lo menos a mí no me cabe en la cabeza, es que uno busque renunciar a una industria que es tan importante, no solo desde el punto de vista de recursos, sino que lo es desde el punto de vista de autosuficiencia energética, que es un tema clave y que se ha estado discutiendo acá en Houston, en este Congreso de Energía. Perfecto. Bueno, las siguientes preguntas las fue muy buena de María Camila Pérez. Adelante, María Camila. Gracias, señor Francisco. Buenos días. Bueno, usted ya mencionó algo referente a los pozos que más o menos vienen con un promedio de 40 pozos exploratorios en los últimos años, pero quisiera preguntarle qué estimaciones hay en pozos de desarrollo y exploratorio para este año, y digamos eso, ¿cómo podría contribuir al aumento de la producción en el país? Camila, para este año lo que las empresas tienen programado es alrededor de 65 pozos exploratorios, que la verdad es, no son muchos pozos, comparativamente, pero es un incremento respecto de lo que traemos de años anteriores, sobre todo lo más recientes. Lo segundo, algo que es importante, es que algunos de estos pozos son costa afuera, entonces pues hay un propósito de validar cuál es el volumen y calidad de unos descubrimientos que se hicieron en gas, más cuando pues hay tanta necesidad de gas en el mundo como lo hay de petróleo. Entonces, pues repito, no es un número muy importante de pozos, pero por lo menos es en la dirección correcta. Ojalá, ojalá las circunstancias permitan y faciliten no solo que este plan de inversiones y este plan de actividad de la industria se lleve a cabo en materia exploratoria, en producción, sino que ojalá pues lográsemos que se reafirme la confianza y creibilidad en el país que el país la necesita para contar con más inversión y poder entonces en los años por venir tener más producción y más exploración. Perfecto, señor Francisco, cambiando un poquito de tema, ahorita estamos a la espera del licenciamiento de que la ANLA otorgue el licenciamiento ambiental para el tema de los pilotos de fracking en el país. Quisiera preguntarle qué relevancia tiene esta técnica y digamos en cuánto se estima que podrían aumentar las reservas con ella. Se trata de dos proyectos pilotos de investigación, el de Valle de Medio y el Magdalena. Nosotros esperamos que estos proyectos pilotos logren dilucidar las inquietudes que aún tienen muchos colombianos sobre la técnica del fracking. Colombia cuenta con una regulación muy exigente para estos proyectos pilotos. Por otro lado, con todos los mecanismos de seguimiento, transparencia, verificación. Y nosotros creemos que debe hacerse así, que debe hacerse con total transparencia. Porque estos pilotos son los que nos van a indicar si podemos o no adelantar esta técnica con la responsabilidad de los estándares que se requieren. Nosotros desde la industria y conociendo la técnica del fracking, no tenemos duda de que eso es así, pero que sean los pilotos lo que lo reafirmen o no. Ahora, la ANLA está en proceso de estudio de dos licencias ambientales para esos dos proyectos. Uno que se conoce como Calé y otro Platero. Nosotros pues confiamos en que esas licencias no solo se expidan, sino que iniciemos cuanto antes obras civiles y esos pilotos. Si estos pilotos salen adelante y logramos entonces extenderlo a unos cuatro o cinco proyectos adicionales, pues esto le podría generar fácilmente a mediano plazo. A mediano plazo son tres años, no es más, unos 450 mil barriles adicionales al país, barriles que ayudarían a reemplazar los que se van perdiendo, pero que nos puedan permitir volver a incrementar la producción. Y en materia de gas natural, pues ahí podríamos tener una reserva de gas por más de 25 años. Entonces, y esto pues con solo unos pocos proyectos, porque la información con la que hemos contado es que hay unas reservas muy importantes de petróleo y gas en esos yacimientos, que además es una formación geológica que es la misma que ingresa a Venezuela. Y Venezuela pues es el primero o segundo que tienen mayores reservas de petróleo en el mundo. Y compartimos la misma formación geológica, solo que en Venezuela esa roca donde se produjo ese hidrocarburo era una roca porosa y el petróleo logró salir y ascender y fue más fácil, ya ha sido más fácil de alcanzar. Y en el caso de Colombia es una roca que es apretada, pero ahí hay hidrocarburos en un volumen muy importante y necesitamos utilizar la técnica de fracking para poderlo extraer. Entonces, sin duda alguna sería clave para Colombia, pero por ahora que se hagan los pilotos. A mí me llama la atención, Camila, el rechazo de quienes más han señalado o advertido posibles riesgos de esta técnica que estén en contra de que se hagan unos pilotos de investigación. Y no sé si lo que algunos de ellos temen es que los pilotos terminen contradiciendo y desmintiendo lo que ellos le han dicho al país durante tantos años y que no ha tomado tanto tiempo, infortunadamente, para arrancar. Sí, quisiera preguntarle. Usted ya mencionó que, digamos, Colombia cuenta con una regulación robusta en este sentido, pero más allá de estos dos proyectos, ¿usted considera que se debería cambiar algún punto en el mecanismo de licencias ambientales y, sobre todo, por ejemplo, temas que tienen que ver con las consultas previas? Ahí podríamos entrar en otra discusión más compleja, y es el de las consultas previas, pero lo sé franco. Yo creo que la regulación con la que cuenta Colombia, no solo para los proyectos Pidito y Noto, y no la regulación con la que el país cuenta para adelantar esta técnica es una muy buena regulación. Por supuesto que las regulaciones pueden mejorarse en el tiempo, y más con relación, pues, a técnicas que van cambiando. Pero yo creo que Colombia cuenta con la regulación adecuada, lo uno, y por eso, pues, al tiempo en que avanzamos en los pilotos, pues, hay expectativa de, finalmente, el Consejo de Estado qué decisión toma sobre dos regulaciones de carácter técnico que en su momento fueran demandadas. Nosotros, pues, confiamos en que esa regulación es una regulación adecuada, y ojalá, pues, ojalá la decisión del Consejo de Estado permita continuar con ella, de lo contrario, pues, correspondería, pues, al Ministerio expedir una nueva regulación para poder avanzar. Pero por ahora el foco son los pilotos, y invitamos a todos los colombianos a que entiendan la importancia de los pilotos. Y ahorita, si quieres, al contarles un poco las discusiones acá en Houston, pues, no tengo la menor duda que estos van a con la mayor importancia. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta la acumula Daniela Morales. Adelante, Daniela. Señor Lloreda, buenos días. Hemos hablado, precisamente, de los buenos precios del petróleo y uno de los efectos que tendrá, sin duda, va a ser en las regalías. ¿Existe un cálculo o ustedes tienen contemplado cuánto podrían dejarle al país este año? No, Daniela. Nosotros no tenemos ese cálculo en este momento, además, porque, pues, es un poco prematuro. Y le digo por qué. Sí, estamos viendo precios de 120 dólares el barril. Desde hace más de un año, pues, el precio del petróleo se ha venido subiendo, pero nosotros debemos entender que ese incremento se debe a dos factores. El primero, que fue el empujón inicial, es por la reactivación económica en el mundo entero. Y es que luego de la pandemia, pues, el proceso de reactivación ha demandado a nivel mundial de mucha energía, y entre ellos de petróleo y de gas. Entonces, eso se ha traducido en un incremento en los precios internacionales que venía. ¿Por qué? Porque durante muchos años en la industria ha habido desinversión. Y en la industria ha habido desinversión, en parte, porque la banca no le presta, en parte, por señalamientos o satanización de la misma. Entonces, por un lado, ahí enfrentamos un primer factor, y es de una mayor demanda versus la oferta. Y eso explica el incremento de los precios, por lo menos hasta 80 dólares el barril. Lo que hemos visto en los últimos 40 dólares el barril, porque estamos en 120, pues, se debe sin duda a la crisis y a la guerra en Ucrania. ¿Y esto por qué? Porque si la energía más costosa es la que no se tiene, y ningún país del mundo puede darse el lujo de que hace dinero de energía, porque colapsa el país, colapsa su economía, colapsa en todo sentido. Entonces, muchos países han salido a comprar a precios altos petróleo futuro. Es decir, para garantizar que van a tener petróleo a la vuelta de semanas, de meses, porque hay una gran incertidumbre de cómo termina evolucionando la guerra en Ucrania. Entonces, eso es el segundo factor en la guerra en Ucrania que explica ese incremento en precios. Ahora, se da, por supuesto, entonces, este crecimiento y esta demanda creciente de petróleo y gas, como también de carbón en el mundo, por estos dos factores, en momento, repito, en que la industria, pues, viene de un periodo difícil donde no hay tanta producción. Entonces, fíjense que esto es lo que llevó ayer acá en el Congreso de CERA la Secretaría de Energía de Estados Unidos. Su mensaje central fue, por favor, empresas, necesitamos más petróleo, necesitamos más gas. Y esa es incluso una de las primeras reflexiones y conclusiones de este Congreso. Entonces, el mundo está necesitando más petróleo, el mundo está necesitando más gas. Y lo está necesitando no solo por la dinámica económica de la que se referencia, sino porque hay un propósito, es ver cómo se logra sustituir el petróleo y el gas que hoy día Rusia le envía a Europa. Rusia es el tercer productor de petróleo del mundo y el segundo en gas. Rusia produce aproximadamente 11 millones de petróleo de barriles diarios, de los cuales 4.5 millones van a Europa. Entonces, de ahí la alfa dependencia de Europa del petróleo como del gas ruso. Y por eso, entonces, se necesita petróleo, se necesita mucho gas, también para ver cómo se va liberando a Europa de ese secuestro. En materia energética que hoy día tiene de la Federación Rusa. Un secuestro de manera narciso porque alrededor del 40% del gas de Europa viene de Rusia y alrededor del 30% del petróleo. Entonces, fíjese la paradoja y es que está en un momento donde el mundo necesita más petróleo y necesita mucho más gas. Y esa es una de las primeras reflexiones de acá de este Congreso. Ya profundizaremos precisamente en el Congreso, pero me gustaría preguntarle si a usted como industria también le preocupa, usted como representante, le preocupa un posible aumento en los precios de la gasolina y precisamente qué margen de acción tendría el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Otra pregunta muy importante, Daniela. Es factible que muchos colombianos no sean o no seamos conscientes del esfuerzo que ya hace muchos años hacen los gobiernos para que la gasolina sea menos costosa de lo que cueste en realidad. Colombia, a diferencia de otros países, subsidia a la gasolina, como lo está señalando Daniela. Si nosotros no tuviésemos subsidios en este momento, al precio del combustible que vemos en las estaciones de gasolina, en el caso de la corriente, por ejemplo, que está a los de 9 mil pesos, un poco más, habría que sumarle 4 mil pesos más. Es decir, estaríamos comprando la gasolina si la pagásemos a lo que cuesta, sería eso. Y en el caso del diésel, 6 mil pesos más. Entonces, lo primero, debemos ser conscientes de eso. Lo segundo, debemos ser conscientes que eso cuesta. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles del año pasado y con este año y lo que ha corrido el año puede perfectamente traer un déficit que debe estar por el orden de uno ya hoy día, en este momento, de unos 13 billones de pesos, es decir, una reforma tributaria. Entonces, hay un gran esfuerzo ahí para subsidiar y el gobierno, entonces, en este momento, pues debe estar en una disyuntiva. La disyuntiva es si cuando se promedie en los últimos tres meses de los costos del precio del petróleo, ahí seguramente eso va a incidir para que el gobierno llevasse a incrementar los precios de la gasolina, porque eso hay un promedio de tres meses. Y ahí la decisión del gobierno va a ser si incrementa los precios o si incrementa los subsidios. Entonces, y fíjese, incluso aquí en Houston, en Estados Unidos, una de las grandes discusiones que hay es porque el precio de la gasolina está llegando a cinco dólares el barril, porque acá no hay subsidios. Y cinco dólares, perdón, el galón, cinco dólares el galón, pues estamos hablando de casi más o menos como un galón a 18 mil pesos. Entonces, y eso para un país como Estados Unidos, que depende tanto de la movilidad de los combustibles, pues entonces impacta muchísimo el crecimiento económico. Entonces, me he extendido un poco, pero la respuesta es un tema sensible. Por supuesto que quisiésemos que los combustibles pese menos costosos en Colombia se subsidian, y al mismo tiempo, por supuesto, en la tarifa, pues también hay un porcentaje importante de los del 40% que son impuestos. Entonces, casi que esos impuestos que se cobran por un lado, una parte, pues están yendo finalmente a ayudar a pagar esos subsidios. Señor Llorea, precisamente el tema del fondo y de este déficit que está generando les genera a ustedes también preocupación. Es decir, estamos hablando, usted dice 13 billones de pesos. Para ustedes es preocupante o, digamos, ustedes como industria, ¿cómo lo leen? Es inevitable que nos preocupe. Y nos preocupa porque, pues, tarde o temprano esa factura alguien la paga. Entonces, como dicen, no hay almuerzo gratis y esa factura la terminan pagando el gobierno nacional, pero en último la terminamos pagando todos los colombianos, de una u otra manera, a través de impuestos, en fin. Y de ahí, pues, la importancia de todos de hacer unos análisis más de fondo sobre la política en este tema. Lo ideal sería, por supuesto, ver cómo lograr que no se creen esos déficits. Eso no es un tema fácil, pero sí nos preocupa, sí, nos preocupa porque tarde o temprano esa factura alguien la paga. Ya habíamos hablado precisamente del CIRAWIC y ahora me gustaría detenerme un poco ahí, pues, por el tema de la transición energética y cómo esto se ha convertido en prioridad para el país. Cuéntanos un poco qué se ha hablado y cuáles son las conclusiones respecto al papel del sector de hidrocarburos en este proceso. Daniela, por supuesto que dependiendo con el entrevistado tendrá una visión, podría tener una visión distinta de lo que ha ocurrido, lo que se ha discutido acá en CERAWIC, aquí en Houston, donde, repito, se analizan temas no solo de petróleo, gas, renovables, electricidad, todo el sector energético como un todo. Pero yo diría que hay, en mi sentir, hay tres conclusiones o reflexiones de fondo. Una que ya la compartí con ustedes y es el mundo necesita más petróleo y más energía. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque resulta incluso contradictorio, un poco contradictorio, por la dinámica como se ha ido dando la discusión de la transición energética y la lucha contra el cambio climático, donde, como ya lo indiqué, cada día se le dificulta más a esta industria acceder al sector financiero, es permanentemente objeto de señalamientos, de cuestionamientos, pero lo cierto es que, pues sí, el mundo necesita, en este momento, por la coyuntura, pero necesita y va a necesitar durante mucho tiempo petróleo y gas. Eso tenemos que entenderlo y eso ha quedado clarísimo acá en CERAWIC. El llamado es más petróleo, más gas. Lo segundo que es muy importante, realmente para Colombia, es que la autosuficiencia energética es fundamental, no solo para la seguridad internacional, sino de las naciones. Nosotros, en Colombia, hemos como tomado por hecho el contar con autosuficiencia energética y de pronto por eso no la valoramos como deberíamos estarlo valorando. Estados Unidos es un país que durante muchísimo tiempo ha sido dependiente de energía de afuera, de importar petróleo, gas. Hoy día es autosuficiente en gas, se exporta. Hoy día es un gran productor de petróleo, pero continúa importando, pero está en una posición más sólida. Nosotros somos autosuficientes en petróleo por seis años más, salvo que realmente deseamos continuar explorando y produciendo y tenemos que valorarlo. Y en gas, pues hoy día en gas, dependiendo de la época del año, somos importadores de gas. Y debemos entender que teniendo petróleo y teniendo gas, lo que uno no entiende a base es por qué nos damos tan duro y por qué no buscamos, entendemos la importancia de la autosuficiencia energética. Hace unos años, ustedes recordarán que estuvimos, eso fue en el gobierno anterior, al borde de un racionamiento. Y esto porque Colombia durante varios años le envió gas a Venezuela y cuando le correspondía a Venezuela cumplir la parte de su compromiso que era enviarle gas a Colombia, Maduro no le envió gas. Entonces, ahí terminamos siendo que estamos dependiendo del gas venezolano para poder nosotros, pues, encender las térmicas a gas y estuvimos cerquita de un racionamiento. Eso no debe pasarle a un país que tiene petróleo y que tiene gas. Eso es imperdonable. Entonces, a lo que voy, segunda reflexión es la autosuficiencia energética es fundamental y si un país puede tenerla, debe mantenerla y garantizarla. Porque no se termina traduciendo en mayores costos de energía para todos los ciudadanos y para todos los colombianos, para los sectores industriales, para el sector también, para los hogares, en fin. Y lo tercero, que me parece que es una lección, es que no es incompatible, no es incompatible trabajar juntos para evitar un empeoramiento del cambio climático e incremento en la temperatura con el entender que el petróleo y el gas son un instrumento y un aliado de esa transición energética. Eso ha quedado muy claro. Ha llamado la atención de varias conferencias como una gran pregunta y es si por buscar contrarrestar el cambio climático estamos dando saltos al vacío y no podemos dar saltos al vacío porque el mundo no se puede quedar sin energía y lo estamos viendo ahorita no solo en Europa, lo vimos el año pasado cuando necesitaba, necesitaba más energía en Europa. Entonces, ¿cómo lograr compatibilizar? ¿Cómo lograr aprovechar una industria tan sólida, tan importante para esa misma transición energética es lo que debemos preguntarnos? Pero no no verlas como enemigos sino como aliadas en este propósito que es un propósito nacional y global. Señor Francisco, yo quisiera preguntarle qué potencial tiene el país, usted ya mencionó un poquito de esto al principio, pero quisiera ahondar en el tema de qué potencial tiene el país en el tema de proyectos de exploración costa afuera. Una serie de descubrimientos de hace unos años pues nos indican que hay gas, hay gas costa afuera, o sea, en el mar Caribe. Este es un gas, sin embargo, que es un gas que está en aguas profundas e intraprofundas para que entendamos y lo visualicemos cuando estamos en el mare entonces el volumen de agua antes de empezar a hacer el proceso de perforación pues podríamos hablando, estaríamos hablando más o menos de 1500 metros kilómetro y medio y a partir de ahí 1500 o 1000 kilómetros más. Entonces, cuando estamos hablando de esa dimensión de proyectos debemos entender que a 1500 metros de profundidad pues eso se hace con robots ahí no va ni siquiera un submarino eso es con robots y es ahí donde se hace todo el trabajo de perforación son proyectos muy costosos y por eso pues son proyectos que para que como dicen los economistas vuelen económicamente necesitan las condiciones por supuesto que con los precios del gas que estamos viendo ahora pues esos proyectos son viables económicamente si los precios del gas son muy bajos pues va a depender un poco de las economías que haga cada empresa esa empresa a lo largo de los años se han ido ajustando y optimizando para poder hacer estos proyectos entonces todo esto para indicar que son proyectos complejos pero hay una voluntad de Copetrol de Shell entre otras empresas de validar esa ese volumen y esa calidad de gas principalmente y eso va a ser clave porque si terminamos validando que hay un volumen muy importante y es de muy buena calidad pues no solo nos ayudaría a atender las necesidades internas de gas del país que pueda tener sino que pues Colombia podría convertirse en un exportador de gas y eso sería fabuloso ¿por qué? porque durante los próximos 30 años 40 años el mundo va a necesitar de gas el gas no es un combustible de paso no es un combustible de transición no el gas es uno de los combustibles llamados a facilitar la diversificación energética y además porque es lo que le da respaldo a los sistemas eléctricos en muchas partes como por ejemplo en Colombia entonces yo soy optimista espero que estos proyectos salgan adelante y si sumamos estos proyectos más los desarrollos no solo en gas sino en petróleo en lo que llamamos yacimientos convencionales y además los pilotos de fracking de Valle de Medio Magdalena nos dan tranquilidad para poder avanzar con esta técnica en esta región del país pues la perspectiva energética de Colombia en los años por venir pues sería mucho más no solo mucho más importante mucho más tranquilizante y eso sin duda alguna el principal beneficiado termina siendo terminamos siendo todos los colombianos perfecto Francisco bueno yo tengo una inquietud final y tiene que ver con la balanza comercial del sector como esta situación entre exportaciones e importaciones porque sabemos que Colombia a pesar de tener una refinería como la de Cartagena y del anuncio reciente de inversiones en la de Barranca Bermeja importa gasolina cuál es esa balanza comercial de la industria Francisco a ver depende hoy día pues como sabemos nosotros somos excedentarios en cuanto a petróleo y eso pues alrededor del si mal no estoy como el 35% el producto ya en este momento un poco más de de nuestras exportaciones pues son son de petróleo y como lo indicaba pues el año pasado le representó casi 13 mil millones de dólares al país lo uno en lo que tiene que ver con combustibles Colombia importa combustibles líquidos Colombia importa casi el 20% de combustibles y los importa porque la capacidad de refinación de nuestras refinerías no da abasto frente a la demanda interna de combustibles pero ahí entonces viene una gran paradoja y usted la estaba señalando es y no son decisiones fáciles entonces invierto en modernizar en ampliar las refinerías o no lo hago pero si por otro lado yo estoy escuchando que nosotros no queremos seguir explorando y produciendo petróleo en Colombia entonces debo hacerlo no porque lo que no tendría sentido es que a la vuelta de 6 o 7 años si nosotros paramos la actividad exploratoria y la producción empieza a caer entonces cae un momento en lo cual estas refinerías están subutilizadas y se nos conviertan entonces en elefantes blancos y también hay necesario en su momento indicar bueno cuánto le costaría al país importar crudo para cargar refinerías eso las cuentas que ha hecho el competidor es que eso podría costarle al año alrededor de 30 o 40 billones de pesos entonces pues yo no sé esos recursos dónde los tenemos para hacer plan con ustedes entonces a lo que voy es hoy día importamos combustible para complementar la capa la refinación interna por supuesto que hay toda la discusión sobre invertimos más en refinerías extraordinario pero es que si no hay invertido en refinería no es para que a la vuelta y usando unos años le digan no sabe qué es que ya no hay petróleo ya producimos petróleo entonces las refinerías quedan quedan de museo entonces son decisiones complejas de una industria que toma decisiones de mediano y largo plazo pues que el país debe analizar especialmente en el actual contexto político un trino de Elon Musk en estos días donde decía es que ha hecho mucho más por la transición energética que la mayoría de los políticos del mundo donde decía que odiaba decirlo pero que había comentado la producción de petróleo en el corto plazo no sé si lo veo el tiempo que toma en Colombia entre el momento en que una empresa firme un contrato y tiene el primer barril técnico pueden ser cinco años por eso la angustia nuestra cuando vemos que a la vuelta de cinco o seis años pues estamos perdiendo el autosuficiencia podemos perder la autosuficiencia en materia petrolera porque lo que no hagamos hoy ya dentro de cinco años va a ser tarde por eso pues nosotros también celebramos la decisión del gobierno el año pasado de impulsar una nueva ronda asignar áreas este es el momento de asignar áreas este es el momento de descongelar áreas este es el momento de buscar incentivar la inversión en un sector porque la cuenta o la cuenta de cobro o los beneficios de esas decisiones las vemos más adelante entonces tiene toda la razón y de ahí pues la importancia además porque esta guerra en Ucrania pues repito lo que nos han indicado es como es de costoso por lo menos que un grupo de países que comparten valores principios democráticos terminar dependiendo siendo tan dependientes de países que piensan con gobiernos tan distintos en materia energética porque eso los amarra y les ata las manos entonces por eso hay una gran relación entre lo que está pasando a nivel internacional con lo que pasa en Colombia y nosotros como colombianos debemos entender es esta industria no es la enemiga lo que tenemos es que luchar para reducir gases de efecto invernadero sí pero esta industria está llamada a seguir siendo una aliada del desarrollo y aliada a esa transición energética sin esta industria no hay transición energética eso tenemos que entenderlo pero no solo eso y no sin esta industria además pues Colombia se pues Colombia se se termina pauperizando o por lo menos pierde oportunidades de desarrollo de inversión que el país la necesita con urgencia bueno pues muchas gracias por su tiempo gracias a quienes nos siguieron a través del fondo de la república el canal de youtube y redes sociales etcétera y será hasta una próxima ocasión un gusto muchas gracias Narciso Camila Daniel ha sido un gusto y a todos los que amablemente nos acompañaron a todos los que